¡Epa! Era fin de semana, bailaba alegre la multitud Todo estaba normal, en la pista central Junto a las narquesinas estaba sola María José Siendo dulce y fatal, su belleza mortal De pronto se le acerca un caballero Bailamos y del brazo la tomó Ella le contestó, yo no quiero Él tomó una daga y sin piedad se la enterró Una y una luna, las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría, me niegas tu alegría Muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte porque me despreciaste Es algo que jamás entenderé Ah, si lo has querido, no sé que te has querido Ya sabes como soy María José Háganse para un lado Allá está muerta María José Junto a ella quedó, el hombre que la mató Ella cayó primero, el caballero cayó después Con el mismo punzón, se partió el corazón Una y una luna, las luces de la luna Una y una luna, las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría, me niegas tu alegría Muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte porque me despreciaste Es algo que jamás entenderé Ah, si lo has querido, no sé que te has querido Ya sabes como soy María José Una y una luna, las luces de la luna Te vas en esta noche a visitar Mariposa fría, me niegas tu alegría Muy caro tu desprecio va a costar Solo fui a invitarte porque me despreciaste Es algo que jamás entenderé Ah, si lo has querido, no sé que te has creído Ya sabes como soy María José No sé que te has querido, no sé que te has querido No sé que te has querido, no sé que te has querido No sé que te has querido, no sé que te has querido No sé que te has querido, no sé que te has querido